¿Qué es la economía de Rusia? El Banco Central de Rusia admitió también que los indicadores adelantados apuntan a una contracción de la actividad empresarial y de consumo. La demanda de los consumidores está disminuyendo y los hogares son más propensos a ahorrar. También hay problemas en la actividad crediticia, especialmente en el mercado minorista, y las importaciones sufren un claro freno debido a las restricciones comerciales y financieras, más que las exportaciones. La situación aquí todavía es bastante tranquila. A marzo de este año hemos llegado a una desgracia históricamente bajada. Y la construcción del mercado de trabajo ahora en general va a pasar por estos mecanismos, como la obligación de desplazarse, el día de la fecha, el día de la fecha, los premios premios. La contracción prevista para este año se acerca a la del FMI, que la situó recientemente en el 8,5%, pero se queda por debajo de la del exministro de Finanzas y presidente del Tribunal de Cuentas de Rusia, Alexei Kudrin, que auguraba que podría llegar hasta el 12,4%. Gracias por ver el video.